Sabemos muy bien, amados hermanos, que las palabras de la Escritura son verdaderos manantiales cargados de sabiduría, capaces de alimentar al pueblo de Dios, no solamente en esta época, sino durante todos los siglos, hasta el retorno de Cristo. Así que debemos suponer, y así es, que hay tanta enseñanza, que hay tanta luz en esta palabra, que casi quedamos desbordados, literalmente desbordados, por tanta sabiduría, por tanta bondad. El pasaje del Evangelio de hoy, del capítulo quinto de San Juan, es un buen ejemplo de eso. Prácticamente de cada una de las frases del texto que contiene palabras de Cristo en su disputa con las autoridades judías, prácticamente de cada frase se puede hacer una hermosa homilía. Yo voy a intentar una reflexión sobre una de las frases, exactamente la que está al final. Dice Jesús a los judíos, si no tenéis fe en las palabras de Moisés, ¿cómo tendréis fe en mis palabras? Esa frase de Cristo, ya lo he dicho, es muy densa, porque contiene dos afirmaciones. La primera es una denuncia, ustedes en realidad no tienen fe en las palabras de Moisés. Y segundo, trae una afirmación de continuidad. Hay una continuidad, hay una conexión entre las palabras de Moisés y las palabras de Cristo. Y las dos cosas merecen nuestra reflexión. Primero, ¿por qué dice Cristo a estos hombres, ustedes no tienen fe en las palabras de Moisés? ¿Qué quiere decir eso? ¿No se supone que estos eran los grandes estudiosos de la ley? ¿No se supone que ellos eran los grandes conocedores del querer divino? ¿No se supone que ellos eran los que habían gastado su vida para tratar de entender esas palabras? Y ahora viene Cristo, seguramente más joven en edad que ellos, y les dice, Ustedes no tienen fe en las palabras de Moisés. ¿Qué parte de las palabras de Moisés han rechazado ellos, así como para decir Cristo, que ellos no tienen fe en Moisés, en lo que Moisés ha dicho? Bueno, parece que no se trata tanto de buscar cuál es el versículo, porque aquellos hombres eran expertos en versículos. Parece que el problema no es el versículo, el problema no es en dónde encuentro ese pasaje que ellos no aceptan. Aparentemente ellos aceptaban todo, aparentemente. De hecho, llevaban cuenta escrupulosa de cada uno de los mandatos, y los tenían contabilizados. Eran más de 600 mandatos, más de 600 prescripciones de Moisés. Es decir, estaban muy atentos a los detalles, pero parece, parece, que mientras veían los detalles, no veían el sentido general de lo que Dios le dio a Moisés. Voy a hacer una comparación. Imagina una persona a la que tú le presentas un texto escrito. Vamos a hacer la cosa un poco más dramática. Vamos a imaginarnos un muchacho que le escribe una carta de amor a una chica. Y este muchacho, con la más hermosa caligrafía, le entrega esa carta donde le dice cuánto la ama y qué importante es ella para él. Algo muy lindo. Pero resulta que esta chica se pone a mirar las letras y dice, qué letra A tan preciosa. Y esa H, qué hermosura de letra H. ¿Y qué me dices, por favor, de la letra J? Bueno, claro que la E es hermosísima. Y ella como que se queda mirando cada letra, lo bien hecha que está, el color de la tinta, pero no lee lo que está ahí. Ese es el tipo de reproche que Cristo trae. Ustedes están mirando los preceptos, pero no están viendo el sentido de esto. O a ustedes se les ha escapado el sentido de esto. Y si pierdes el sentido de la carta, entonces te quedas en que, gracias por pasarme estas letras tan bien dibujadas, diría aquella mujer. Y el muchacho quedaría absolutamente desconcertado y desconsolado, diciendo, pero no me he entendido lo que le he querido decir. Porque lo principal no era que las letras fueran bonitas, lo principal era que ella entendiera que yo las amaba. Eso era lo que ella tenía que haber entendido. Y esa es la decepción de Cristo. Ese es el desconsuelo de Cristo. Pero, ¿cómo así? O sea, no han entendido, no han descubierto cuál es el propósito. El propósito va mucho más allá de cumplir esto o esto otro. O sea, son importantes los detalles. Y sin las letras no existiría la carta. Pero es la carta la que importa. Es el mensaje el que importa. Y ese mensaje habla de lo mismo que yo quiero hablarles, dice Cristo. Y de lo que yo quiero hablarles, es de esa plena unión con el Padre. Y de cómo Él es verdadero Padre. Y nosotros somos verdaderamente Sus hijos. Y ese mensaje a ustedes se les escapó en la época de Moisés. Y se les sigue escapando ahora. Porque lo que figuró, lo que anunció en figura Moisés, es lo que ahora viene a cumplirse en Jesucristo. Pidamos entonces al Señor, el don del Espíritu Santo, que no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo. Por ejemplo, que nos quedemos con los milagros del Señor y perdamos al Señor de los milagros. Que nos quedemos con cosas interesantes. Yo he conocido teólogos así y oro por ellos. Teólogos que viven pescando, pillando cosas interesantes. Mira qué interesante. Pero qué interesante. Y están mirando las letras de la carta, pero no han leído la carta. Dios, Dios, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.